Yo pocas veces he venido a Chipilo, ¿tú? Yo igual pocas veces, un par de veces. Mira, Chipilo en grande, que no quepa duda que estamos ya en Chipilo. Chipilo y se me antojan extrañamente unas chipiletas. Chipilo, ciudad hermana con... Segucino Treviso, Italia. Ya, una tiendita aquí, que dice Chipilo, una vacota. Qué bonita tienda, la verdad. Ya me quiero echar un flancito acá. Y este es el bello Chipilo, lleno de restaurantes de comida italiana. Hoy nos toca conocer este maravilloso lugar que se llama Chipilo. Fundado en 1882 por inmigrantes italianos. Está trascendido durante varias generaciones. Y hoy se distingue, no solo por sus muebles rústicos, por sus quesos, sus lácteos, sus embutidos, por su gente, por su idioma. Porque además de que aquí se habla español, también se habla un lenguaje que se llama Véneto. Que es un lenguaje que se utiliza en el norte de Italia. Pero que también se habla aquí en Chipilo. Así es que te invito. Vamos a conocer una probadita de esta maravilla cultural, que es Chipilo. Pues nos dijeron, vamos a ver si es cierto. Nos recomendaron, esta es una de las mejores queserías de todo Chipilo. Dicen que hacen aquí quesos artesanales. Vamos a ver si podemos comprar uno. Quesos artesanales, la cripia. ¿Puede pasar? Buenas tardes. Ah, sí se puede pasar. Buenas tardes. Oiga, nos dijeron que aquí es una de las mejores queserías de todo Chipilo. ¿Es verdad? Sí. Sí. Sí, la verdad sí. Hay desde frescos a madurados. Entonces tenemos mucha variedad. Mira, tenemos estos que son manchegos gourmet, les llamamos nosotros. Que es como este manchego natural, solamente que tiene otros sabores. Tiene, por ejemplo, este tiene pesto, que es de mis favoritos. Salami con chipotle. El pesto es muy italiano. Efectivamente. Es muy italiano. Así es. Este es de los que más me gustan. Hay de alcaparras con, ¿qué? Con pimiento. Con pimiento. Con pimiento. Este pica un poquito. Y además los tienes empacados al alto vacío. Exactamente. Estos, por ejemplo, este es ahumado. Este es ahumado natural. No se usa colorante ni saborizante. Se usa un ahumador y se hace de forma natural. Ahumador es decir, lo ponen casi casi a coger con el humo. Exactamente, sí. A impregnarse del humo de leña. Sí. ¿Y cómo se llama esta quesería? La acripia. La acripia. La acripia. Digamos, la acripia es en dialecto. Es el comedero donde les dan de comer a las vacas. Esa es la acripia. En dialecto. Me dices el dialecto. ¿Cómo se llama el dialecto? El Beneto. 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 Que es el único lugar en el mundo donde se habla Beneto. No, 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 no. En el norte de Italia también. En la zona del Beneto. Dicen que ya casi no. Ellos lo han perdido más que nosotros. Ellos lo han mezclado más con el italiano y ya lo hablan cada vez menos. Creo que nosotros lo conservamos todavía más que ellos. El Beneto. Sí. Es el dialecto. Es como una... Pues creo que ni es dialecto. Es idioma. Beneto. Ah. Sí, sí, sí. Ok. Y tú, seguramente tus abuelos fueron italianos. Sí. De los inmigrantes. No, mis abuelos ya nacieron aquí. Mis bisabuelos fueron los que llegaron de Italia. Chiquitos. Entonces, mis tatarabuelos fueron los que ya llegaron como adultos. ¿Y tú sabes hablar Beneto? Sí, claro. Claro que sí. A ver, dime buenas tardes en lo buenas... Buenasera. Buenasera. Ah, ok. Oye, pues con razón. No, pues estamos en el lugar adecuado. Entonces, aquí no existe el queso tipo, ¿verdad? Pues no. Como vas a un supermercado y dice... No sé si has visto los empates. Queso tipo manchego. Sí, sí. Bueno, si nos vamos a eso, pues el manchego es de España y es de oveja, ¿no? Y es de... Tiene una denominación de origen, ¿no? Tiene una denominación de origen, efectivamente. Sí, ya estás hablando de... Entonces, este también sería queso tipo manchego. Sí, porque no es de oveja y porque no estamos en la mancha, digamos, que es donde se hace el manchego original, ¿no? Ok, o sea, entonces, decir queso tipo no quiere decir que es un queso de menor calidad. Exactamente, no. ¿Chipilo tiene algún queso que tenga denominación de origen? No, lamentablemente no. Porque los gobiernos no han hecho nada, los gobiernos por... No, 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 hay mucho interés. Por tener un queso con denominación de origen de chipil, un queso chipileño. Claro, yo creo que es... Bueno, en la práctica, ¿cuál es el queso más chipileño? El oreado. Digamos, es un queso muy chipileño. Sí, 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 sí. Digamos que es un queso fresco, como los que están aquí, de una forma especial para que te quede un queso madurado y, este, pero aparte luego en medio son cremosos, entonces tú lo partes y es cremoso y tiene un sabor delicioso. Este es el queso que más nos gusta en chipil. El más típico, digamos, el que yo le daría la denominación de origen. Así es el que le... El que normalmente piden los de aquí. Nosotros le decimos forma y vecho, así se llama en... Forma y vecho. Que significa queso viejo, pero así lo hemos siempre, este, nosotros conocido y te digo que es el queso que yo creo que aquí en Chipilo siempre piden y les encanta, ¿no? Ah, y además está como cremoso. Sí, 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 sí. ¿Puedo? Sí, 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 adelante, como un pan de maíz. ¿Qué queso tan formidable? Sabe a leche, a leche entera, cosa que ya tiene muchos años de no probar. Y este queso está cremoso, o sea, tiene una costra durita por fuera y por dentro es como un queso crema. De hecho yo a veces, incluso hay, a veces madura de una forma que hasta parece camembert o britos. Este es el queso que aquí es conocido en Chipilo como Forma y Pecho. Este queso pesa casi medio kilo y vale 75 pesos. ¿Quieres algo mejor, algo más barato? Además sabe, es delicioso y es un queso puro y artesanal. Sí está muy bueno este queso, o tenía yo mucha hambre o está muy bueno. No, sí es rico, sí es rico. Y está muy minimalista, o sea, no tiene... Sí. No tiene gran secreto. Es que a veces lo sencillo es lo más rico, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Claudia Martini. 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 Ah, o sea, porque deberás saber una cosa. Aquí Chipilo, pues ha desarrollado una cultura de, ¿cómo se llama? Pues muy, muy italiana, por decirlo, es la parte de Italia, digamos, en México, que se distingue entre otras cosas por los apellidos. Martini, Galeazzi, Berra, Bortolotti, en fin, y hasta, por ejemplo, tú eres Galeazzi, ¿no? Yo soy Galeazzi. Martini. Martini, Sechinelli. De hecho, los dos apellidos, sí, toda mi genealogía, mis ancestros son de Italia. Yo ya no, yo ya me casé con uno de México. Muy bien. Son, entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 productos por 600 pesos. Ni siquiera, digamos, a 100 pesos por cada uno de los productos. Y tenemos queso para rato. Aquí en Chipilo es muy común ver gente güera, ¿sí? Este, agricultores, campesinos, trabajadores. Podemos ver una belleza caminando en, andando en caballo por la plaza principal de Chipilo. Y esto se debe a su ascendencia italiana. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos una pasta al pesto. El pesto es una salsa tradicional italiana. Está hecha a base de albahaca, aceite de oliva, piñón. Cada chef tiene su propia receta. Algunos agregan queso, algunos agregan nuez. Pero bueno, nosotros aquí la preparamos como es a la tradicional italiana. Con espagueti. Perfecto. A ver, pásame ese plato, Mariano. ¿Este qué es? De este lado tenemos el fettuccini gamberi chipotle. Fettuccini con camarón y chipotle. Esta es una pasta que hemos tropicalizado un poco para la clientela de Chipilo. Está hecha a base de crema, chipotle, camarón y queso azul. Perfecto. Está muy buena con fettuccini, que es una pasta plana. También la tenemos con tornillo, con pluma. Oye, y nos dijeron que aquí también hacen unas pizzas de campeonato. Buenísimas. A ver, pásame esa pizza, por favor. No es ponada, pero las mejores pizzas de la ciudad están aquí, se los puedo asegurar. Aquí tenemos una de mis favoritas, es la pizza paulino. Esta lleva jitomate cherry, cebolla morada, queso de cabra, salsa pesto. ¿Qué es el pesto? El pesto es la misma salsa de albahaca con la que vamos a comer la pasta. Es una salsa hecha de albahaca con aceite de oliva. De este lado tenemos la pizza de arugula. Esta lleva, obviamente como la pizza anterior, lleva salsa de jitomate, queso mozzarella, arugula, que es una hierba que es un poco amarga, a mí me gusta mucho su sabor. Es un sabor fuerte, jamón serrano y queso parmesano. Al combinar estos tres sabores, lo dulce del jitomate, el queso queda buenísimo. Espero que les guste mucho. Oye, ¿qué diferencia tiene una pizza de estas contra una pizza industrial, por ejemplo, de Domino's Pizza? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí nosotros no usamos ningún tipo de químico, ni conservador, ni nada. Nuestra pizza está hecha con harina y agua. Es una masa que tiene una buena elasticidad, por eso nuestras pizzas son súper delgaditas. Ahorita que la coman se van a dar cuenta que es muy delgada y por lo mismo también queda crocante. Pero pues mire, yo le puedo decir que es una masa 100% artesanal, libre de cualquier conservador, de cualquier químico que no sea lo tradicional de la receta tradicional italiana. ¿Estos platillos son italianos o chipileños? Pues mire, puedo decir que tenemos platillos italianos, 100% italianos y también tenemos platillos chipileños. Tenemos para complacer todos los gustos. Chipileños es, digamos, ya la mezcla de lo mexicano y lo italiano. Sí, 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 sí. Son los italianos llegados a México, ellos son los chipileños. Desarrollando una cultura increíble, la verdad. Increíble. ¿Cómo se llama este lugar? Aquí se llama Al Cantón del Italiano, mejor conocido como las pizzas de Paolo. Las pizzas de Paolo, que están enfrente del... Aquí estamos, enfrente de la iglesia. Enfrente de la iglesia, en el mero centro del Chipilo. Pues vamos a darle. Buen provecho. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Para terminar, venimos por un postre. Y aquí en Chipilo, el postre obligado son los gelatos, que no son helados. Es esto. Es como si fuera un helado, pero hecho de forma artesanal, sin saborizantes ni colorantes artificiales. Me acabo de pedir uno que es de chocolate reducido en grasas. Y la verdad, está delicioso. Esto sabe a cacao, literalmente a cacao, no a chocolate. Hay una sutil diferencia. El chocolate es más dulce. El cacao es una semilla que no es dulce. Si tú vas a venir a Chipilo, uno de los postres obligados, sin duda, son los gelatos. Cuando tengas oportunidad, vente a conocer Chipilo. A su gente, sus productos, su historia, sus tradiciones. Un pueblo que instalado aquí desde finales del siglo XIX ha generado un peculiar y diferente estilo de vida que merecería ser llamado Pueblo Mágico. Que en la práctica lo es, aunque le falte el nombramiento. Y mientras tú te decides a visitar Chipilo y conocer todas sus maravillas, tú y nosotros nos vemos en la próxima de La Jungla de María.